¿Qué es la masa para tarta? 200 gramos, harina 4 ceros o 3 ceros, harina blanca común, 100 gramos, aceite de girasol, 5 cucharas soperas, una taza chica de agua, estos son 150 centímetros cúbicos. Y de este lado dejo los opcionales que acá tengo un mix de semillas, en este caso chía, girasol y lino y media cucharita de sal que también es opcional, si cocinas sin sal podes prescindir de ella. Y acá es un único y sencillo paso, en el bowl volcamos los 200 gramos de harina integral, los 100 gramos de harina 3 ceros o 4 ceros, harina de trigo blanca común, la que tenemos en casa. Las semillas, la sal, mezclamos bien todos los ingredientes secos. Hacemos un hueco en el medio y vamos a echar las 5 cucharas soperas de aceite y vamos a echar parte del agua. ¿Por qué? Porque el agua la vamos a ir incorporando de a poco a medida que la harina lo vaya necesitando. Porque en esto, como siempre digo, dependemos del grado de absorción de la harina. Acá seguimos incorporando el agua, los 150 centímetros cúbicos de agua, vamos chequeando a ver cuánto realmente necesitamos. Aproximadamente por esta cantidad de harina, estos 300 gramos de harina suele ser 150 de agua, pero vamos a ir chequeando a medida que lo necesitemos. Tenemos que armar un bollo, liso, tierno, que podamos manejar, que podamos amasar, que no sea una masa chirla, pero tampoco rígida. Acá ya incorporé los 150, termino de incorporar toda la harina. ¿Te interesan las recetas de este tipo? Saludables, rápidas, para hacer en casa, comer más sano, suscríbete, toca la campanita que está al lado del botón de suscripción, para enterarte cuando subo videos de este tipo. También me podés seguir en Instagram y en Facebook en las páginas Palo Santo Dulces y Salados. Seguimos con la receta. Acá, acá ya metemos mano. En este caso no es que haya que amasar mucho, lo que hay que hacer básicamente es integrar todos los ingredientes y formar un bollo. Seguimos incorporando la harina que me va quedando en el bowl hasta que formo un bollo. Y una vez que tengo el bollito listo, enharinamos mesada y estiramos con palo de amasar. Vamos estirando, damos vuelta, seguimos estirando. Si se pega, agregamos harina, podemos agregar harina en el palote. Hasta cuánto estiramos, hasta que veamos que está del tamaño aproximado del de nuestra tartera. Tartera que vamos a tener enaceitada, simplemente enaceitada. Y vamos a enrollar la masa sobre el palo de amasar. Masa enrollada en el palo de amasar y la vamos a desenrollar sobre la tartera. Y ahora simplemente con el mismo palo podemos cortar el exceso, los bordes. Apretamos el palo contra el borde de la tartera. Sacamos los bordes, ahí los tenemos listos. Y donde nos faltó masa no nos preocupamos, porque esto se pega, se corta y se pega. Cortar y pegar con la masa, acá nos faltó, con la masa que nos sobra de otro lado. Presionamos, vamos pegando y le vamos dando forma a nuestra masa de tarta. Y acá ya la tenemos lista en toda la tartera. Como dije, hay zonas que quedaron perfectas al momento de estirar la masa. Hay zonas donde hubo que emparchar, simplemente unimos, presionamos un poquitito con los dedos. Y nos aseguramos que la tartera quede totalmente cubierta. Ahora, al momento de llevarla a horno, todo esto se va a unir. Lo vamos a llevar a horno moderado por unos 10 minutos, para precocer la masa. ¿Sí? 10 minutos de horno. La sacamos y después de ahí le ponemos el relleno. Y la dejamos hasta que se cocina el relleno. El relleno que le vayamos a poner. Podemos ahí ya, lo que queramos, ¿sí? Choclo, espinaca. Y así salió del horno después de 10 minutos de precocción. Ahora le podés poner el relleno que quieras y la volvés a llevar a horno. Así quedó. En mi caso le puse espinaca salteada, daditos de calabaza y queso. Y ahora voy a almorzar. Bueno, espero que te haya gustado la receta, que la hagas. Sabes que cualquier consulta me podés preguntar abajo en los comentarios o en cualquiera de las redes de Palo Santo Cocina, Palo Santo, dulces y salados. Como siempre digo, se puede comer sano y rico. Y también fácil y rápido. Gracias por ver el video.